¡Bronco al volante con el escorpión dorado! Y sigue la mata dando, siguen echando la pinta, los palomazos y todo. Sí, duro, mi querido escorpión, echándole ganas. Todo es producto del trabajo, del enamoramiento, lo que uno hace. Si no, no pasa nada, no sucede nada. Eso me da... Y todavía tienen grupos así, bandas señoras, o son chavitas, ya se ha renovado todo. ¿O qué ha pasado? Bueno, yo creo que sí se ha renovado algo también. Tenemos nuestros contemporáneos, nuestros fans contemporáneos. Y también, pues también, por los muchachos, también se han arrimado nuevas generaciones, ¿no? A este asunto. ¿No te pasa que te dicen así, unas chavas así súper guapas, escotadas, de... ¡Ay, Lupe! Y tú dices, ¡ahuevo! ¡Mi mamá es súper fan tuya! ¡Esa no falla nunca! ¡Venga tú la mamá, la abuelita! Y cuando te empiezan a platicar, Lupe, yo escucho tu música cuando era niño. Eso duele. Eso duele, cabrón. Lo entiendes. Pero por eso ya pusiste a tus chamacos a trabajar, ¿no? Para que dejen de estarse de huevones. No por eso. Yo creo que las cosas se fueron dando así solas. Fallé ese choche, el gordito. Y decidimos invitar a los muchachos a ver de qué estaban hechos. Porque esto implica mucho sacrificio, mucho trabajo duro, constante. Si no, la gente olvida pronto, me crezco. Ah, perdón, pero ya... No sé si la estoy cagando, porque ya no sé cómo se llaman ahora, porque se cambian el nombre. No, 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 bronco, bronco. Preséntense con la banda que los está viendo. ¿Cuál es su posición favorita, sexual? A ver, platícame, chamacos Esparzas. Yo soy José Esparza, guitarrista y productor de Bronco. En contacto de estar aquí contigo. ¿Y la profesión, güey? La profesión, güey. ¿Por dónde te gusta la gente? Yo soy René Esparza, bajo eléctrico. Sí, pues también ya tenemos cerca de ocho años. Vamos a cumplir ya con Bronco y súper contento de toda la respuesta que hemos tenido. Tan bonita del público y de la gente. ¿Y tú eres gritante, no? Yo soy el gritante, tocó el bass. Escribo la mayoría de las canciones. Y la verdad, yo no pensé que Dios me iba a regalar estos momentos de compartir un escenario con mis hijos. Estaba platicando de que el Vinchen Lupe y sus chamacos son bien fans del Escolpión Dorado, ¿a poco o no? Claro, sin duda, sin duda. ¿Cuál es su favorito? Bueno, a mí me encantó mucho eso de los muchachos que tenían parálisis cerebral y además eran artistas, comediantes. Eso me impactó demasiado. Esa valentía, esa parte humana de todo lo que comentaron ellos. Que no se quieran sentir víctimas, que pobrecitos. Y obviamente tú ayudabas mucho. A ver, yo estoy más jodido, ¿no? Oigan, pero no mames, güey. O sea, también la música grupera de repente tienen como madrazos, gente chingona que así como llega, desaparece. Pero ustedes, ¿a qué han estado haciendo la pinche, el legado más cabrón del pinche mundo? Pinche Lupe, güey. ¿Estás cabrón, no? ¿Eres el líder de los gruperos? Yo creo que es el amor a lo que haces como tú, en lo que tú estás haciendo. Es un enamoramiento duro cuando ya tal vez el dinero pasa a un segundo término, que sí es necesario, pero ya no es lo que te motiva. Resumiendo, bronco, no estamos por supervivencia. Estamos por amor a lo que hacemos y todo lo demás viene solo. Hay mucha raza, muchos compañeros que sí están por supervivencia. Claro. Porque hay que comer, porque no hay otra manera de hacerlo, de sobrevivirlo. En el caso nuestro, pues es así. Gracias a Dios. Eso está chingón. O sea, pero se murió un choche de los otros, ¿por qué los mandaste a la chingada por acá? No, 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 habían preguntado a mí quién es con él. ¿Te cagaran a la madre? No, ya, ya, ya no los aguantaba mucho. No, la verdad, Javier, el guitarrista, que era el músico del grupo, es el que nos regañaba en cuestión de música, él decidió retirarse ya definitivamente de esto. Y Ramiro, pues se puso enfermito de alta presión y también ya decidió dejar al bronco. Por eso hoy es este nuevo bronco que tenemos, que ya tenemos un buen rato luchando y perseverando y no dejando morir esta historia que realmente nos costó un buen de sacrificio. Oye, ¿actualmente eres casado, Luper? ¿Pardón? ¿Eres casado? Claro, claro, claro. ¡Ay, sí! Eso no me deseas ayer nada, porque están tus hijos aquí. Pero no les saqué. Oh, claro que no, claro que sí. ¿Y cuántas veces le has sido infiel a tu esposa? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ah, caray. Yo creo que nunca le he sido infiel a mi esposa con mi corazón. Nunca. Este... Bueno, es lo que puedo decir. Ya no, güey. Con el corazón, ¿eh? Ah, güey, con el corazón. ¿El corazón dónde nos tiene? Qué mar... Yo soy el único de los broncos que estoy con mi esposa. Ah, güey, güey. Soy el único yo. ¿Y los demás ya? No, a la chingada. Sí. ¿Ustedes están casados o están aprovechando todas las morras y estamos casados? Ah, bueno, o sea, las dos. Están aprovechando y están casados. Sí. Me da gusto, güey. ¿Ustedes de cuál era? ¿De qué canción eran fans cuando eran chavitos de Bronco? ¿De Bronco? Ajá. A mí me gusta Quiereme Como Te Quiero. Ay, bichero. Es una balada. Ahí, bien romántica de ti. ¿Y a ti? A mí que no quede huella. Y eso también está chingada. Un gran éxito compuesto por mi padre. Esa, ¿de dónde salió? Esa es la que no quede huella, pues, papá, la historia. No, es una historia muy grande. Muy grande. No, hombre. Y a mí me gusta Sergio el Bailador porque es a la que le tengo la gratitud porque después de 15 años de tocar piedra, de tocar puertas, surge esa canción y esa que acabamos de oír ahorita, es decir, que tenga una gran riqueza literaria, abrió las puertas para Bronco. Después de tantos años de andar haciéndole la lucha. ¿Cuánto tiempo tienes ya de Bronco? Yo creo que ya vamos para 40 años. No, mames. Es cierto que tú tocabas en las pedras de Hernán Cortés. Sí. ¿Qué opinan sobre la música de hoy, güey? O sea, todos estos géneros ahorita que hablamos de los pinches, de los reggaetoneros y de todo este pedo. ¿Qué opina Bronco de todos estos géneros musicales y van a empezar a cantar el reggaetón o les caga o sí o no? Yo no mi opinión. Mira, a mí no me molesta, no me desagrada. Para mí el reggaetón tiene una riqueza rítmica que te gancha, que te gana. Las letras ya es otro pedo. Las letras es cuestión de gustos, es cuestión de los papás que permitan que sus niños los escuchen o algo. Ese es otro rollo en el que difícilmente se puede uno involucrar, ¿no? Claro. Pero el que tiene riqueza rítmica creo que la riqueza rítmica es el éxito de ese reggaetón. Eso, chicas. ¿Y ustedes son reggaetones o no? La verdad, no acostumbramos a perrearles mucho. Pero sí nos gusta ver que bailen reggaetón. ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! Déjame le pongo el güey para llegar. Porque si no, no vamos a llegar. Vamos a llegar tarde. ¡Vaya a ser bronco! ¡No vino! ¡No! ¡Ya se murieron todos! En el table con el... ¡Ya no digan nada! ¿Te gustan los tables, tú? Por cierto. Me gustaron. ¿Para qué voy a decir que no? Yo creo que todos tuvimos etapas te sentían. ¡Espérate, güey! Es que era aquí en vuelta. ¡Ah! ¿Qué es lo que sueñan actualmente, bronco? ¿Qué es lo que quieren lograr? O sea, ya a la altura de la pinche carrera. Ustedes están todavía con la pinche leche en la boca, cabrón. Pero... Ya después de todo lo que hiciste en tu pinche vida, cabrón, ya, ¿qué te queda, güey? ¿Qué? ¿Para dónde creces? ¿Cuáles son tus metas, güey? Sí, mira, sin duda alguna yo creo que he tenido la bendición de haber hecho todo artísticamente hablando, de haber logrado todo, de llegar a toda Latinoamérica, estar cantando en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Perú, en Ecuador, Centroamérica. Yo... Es un plan complicado y yo creo tal vez como que difícil. Mi plan es dejar a los broncos estos solos no sé cuánto tiempo. Mientras Dios me dé salud y fortaleza, yo seguiré ahí marcando el camino. Pero yo me quiero ir a mi casa enterito, disfrutando y orgulloso de lo que hice. Pero dejar a estos cuatro broncos jóvenes que le den continuidad a una historia y lo más difícil de todo el pedo es que la gente los acepte así. Es complicado. Ahí vamos ya, vamos bien. No, ya, ya vale un madre. Es este cabrón. Ya, si fuera de pinche troleo, después de tener estas pinches figuras tan cabronas de entrada con su pinche papá, güey. Sí, sí, sí. ¿Cómo le hacen cabrón para convencer a la gente de que ustedes también le mueven a la pinche música y tienen el derecho de llamarse también bronco? No, pues yo creo que también nos ayudó bastante el hecho de ser hijos de Guadalupe Esparza. Pues yo creo que la gente ahí de una manera u otra pues de perdido te da esa oportunidad de ser escuchado y pues en las presentaciones que hemos tenido como te decimos ya tenemos ocho años juntos y pues bueno hemos visto que la gente gracias a Dios nos ha recibido muy bien. Estamos conscientes en el lugar que estamos con mi padre pues siempre es alguien que siempre nos va a imponer y que para nosotros como hijos siempre va a ser un orgullo el poder estar en un mismo escenario. Pues a mi padre en su época pues bueno hizo el estadio Azteca y dieron la plaza de Pahoros y todo de Pahoros de Pahoros de esos gracias gracias de su pinche casa y seguramente vamos a seguir escuchando cosas de ustedes de la pinche leyenda que es el pinche Lupe y de las esparcitas que vienen bailando con todo cabrones nos despedimos con el grito de guerra que es tu chaval es tu chaval tú te basurabas siempre no, pero yo ni tengo que hehehehe